buen día señores buen día como andamos como andamos aquí estamos ya en el puesto esperando el movimiento estructuras ganaderas este día tiene que ponerse bueno acá tiene que ponerse bueno estamos en aguilares jueves jueves pasado no hubo plaza y hoy tiene que haber chulada mancita lo que me gusta bien mancita los 14 pero que en el pacto 14 pesos creo que traje baroncito varones el varón ahorita estamos en sala de espera viendo el movimiento para que comience lo bueno en la plaza y lo bueno está llegando por ejemplo tenemos estas cabras acá 48 que quizás me voy a llevar una watch este ton que se encarga watch este ton que está esta es tan pero cabal están mucho ya está bien pequeña bueno las tres tan pequeñas esta también se ve bastante aceptable está camoteada es aquella es para que algo ahí está cabras disponibles acá en la plaza en la plaza de aguilares estamos viendo el movimiento vamos a ver qué tal más tarde más tarde pilas ahí vamos a con el envijo más tarde a ver qué podemos agarrar recuerden que vamos para chalatanango en aguilares estamos para chalatanango vamos a las entregas a las entregas de estructuras ganaderas este día señores ahorita está solo esto comienza esto comienza primer primer potro primer potro primer potro recuerden su movimiento al setenta y dos quince noventa y ocho ochenta y siete cubriendo todo el salvador seguimos agendando vamos para el oriente esta próxima semana son sonate huachapán la libertad mañana vamos para la libertad para la entrega de la prenda vamos mañana sean parte del movimiento señores suscríbanse suscríbanse al canal de estructuras ganaderas vendiendo cabritas